Bueno, gracias a Canal 2 por habernos acompañado en esta oportunidad y gracias al Intendente, el señor Montenegro, por darnos la posibilidad de hacer esta prueba piloto para demostrar que nosotros, los peluqueros, estamos a la altura de la circunstancia y también hacemos hincapié en que nuestros clientes también están a la altura de la circunstancia. Por eso hemos podido desarrollar esta actividad que salió espectacularmente bien. Fue un fin de semana donde se pudió trabajar bien, la gente trabajó responsablemente, vino con todas las condiciones de seguridad. Sí, la verdad que los clientes, por ejemplo, vinieron con su garbijo, hicimos el protocolo en forma adecuada. La verdad que los clientes se han portado excelentemente, muy bien. ¿Y ustedes contentos? ¿Cuántas peluquerías aproximadamente abrieron, de acuerdo a lo que ustedes saben? Y estamos haciendo un estudio y más o menos unas 3.000 peluquerías que están en forma formal, digamos. Así que, pero bueno, ese estudio lo vamos a tener más adelante porque estamos trabajando minuciosamente en ese detalle, que no es un detalle menor, es un trabajo que vamos a realizar para tener información certera de cuántas peluquerías hay en Mar del Plata. ¿Bordoni estuvo reuniones con el Intendente antes de que se llevara adelante este protocolo? Estuvimos reunidos con el secretario Santiago Bonifati y el señor Murro. ¿El secretario de Producción? El secretario de Producción, Fernando Muro. Bueno, pudieron hablar, le dieron sus inquietudes, la posibilidad de trabajar, conformes con el fin de semana, ¿creen que podría llegar a haber otra prueba piloto? Aparentemente lo que se estima sí es que va a haber una segunda prueba piloto, pero básicamente nosotros lo que queremos es agradecer esta oportunidad a todo el gobierno, la Intendencia de la Ciudad de Mar del Plata, como dije anteriormente, que nos pudieron dar la oportunidad para nosotros poder demostrar que estamos a la altura de la circunstancia. Así que, bueno, simplemente agradecer a Canal 2 por habernos acompañado en este petitorio que hicimos, y al señor Daniel González, que es mi compañero de lucha en este momento, y al señor Ariel Oliva, que es el presidente de la Cámara de Peinadores. Gracias. Gracias.